Recordando a Michoacán, algo bien mafioso pa' toda la clicona brava de pa' que lado. ¡Jale a ese viejo! Recordando a Michoacán, quise descargar un cuerno. Me encontraba amanecido, que atraya varios desvenos. Tomaba un trago de vino, y un suspiro pa'l cerebro. California, bello estado, como he ganado dinero. Como he repartido libras, por todos estos terrenos. Como he rifado mi suerte, peleando con el gobierno. Ya me acostumbré a lo bueno, ya he dejado la pobreza. Muchos jefes importantes, me han mirado y me respetan. Lo único que no he olvidado, Michoacán, mi linda tierra. Y hay nomás pa' las bocas, compa comandes. Porque aquí también corre viento, buitrones. Mujeres bellas, mujeres, he tenido por montones. También falsas amistades, pistoleros y matones. Pero tengo muy buen ojo, a reconocer traidores. La tambora suena y suena, cada vez que se me antoja. Seguido se me amanece, no quiero hacer otra cosa. Quiero disfrutar la vida, antes de irme pa' la fosa. Ya me acostumbré a lo bueno, ya he dejado la pobreza. Muchos jefes importantes, me han mirado y me respetan. Lo único que no he olvidado, Michoacán, mi linda tierra. ¡Gracias!